Buenas tardes, mi nombre es Michelle Estrada, de la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol Río Guamá, y vamos a presentar el proyecto de religión, que el tema será Sor María Troncati. A continuación, los participantes que son Juan González, Anderson Fuentes, Michelle Guamá, Bianca Farinango, y mi persona. María Troncati. María Troncati nació en Cortejo, Golgi, Brescacia, Italia. El 16 de febrero de 1883 creció feliz trabajando durantemente en su numerosa familia, dividiendo su tiempo entre la granja y el cuidado de sus pequeños hermanos y hermanas en la cálida y afectuosa atmósfera creada por sus padres ejemplares. Acudía regularmente al catecismo en su parroquia, donde se desarrolló un espíritu profundamente cristiana, que le abrió su corazón a los valores de la vocación religiosa. Primera profesión. Nisa Monferrato. Fue admirada en la institución de las hermanas Salesiana. Hizo su primera profesión en 1908 en Nisa Monferrato. Durante la Primera Guerra Mundial, 1915, Sor María tomó un curso de cuidados sanitarios en Barase y trabajó como enfermera de la Cruz Roja en el Hospital Militar. Esta experiencia probaría ser muy valiosa en el curso de su larga vía de misionera en la selva amazónica en Ecuador. Misionera en Ecuador. Partió para Ecuador en 1922, cuando fue enviada a trabajar entre los pueblos Shuar, donde juntó con otras dos monjas. Ella inició el difícil trabajo de la evangelización. Ellas enfrentaron peligrosos de todo tipo, incluso los causados por las fiestas de la selva y por la fuerte correntada de los ríos que debía ser veados y cruzados en frágiles puentes fabricados con enredadas o hombros de indios. Fue enfermera cirujana y dentista. En el marco de Sevilla de Don Bosco Sucas son algunos de los milagros del trabajo de San María Troncati, que todavía florecen. Ella fue enfermera cirujana, otorpedista, dentista, amnistista, pero sobre todas esas cosas, ella fue catequista, evangelizadora, rica en los maravillosos recursos de la fe, la paciencia y el amor fraternal. Un milagroso intersección, una milagrosa intersección. Josefa Yolanda Solor, zona pisco, de buena, de buenos andredes de de Rocafuerte, provincia de Manaví, Ecuador, madre de cinco hijos en el año 2002. Contrajo de una de las formas más peligrosas de malaria. Los médicos le concedieron pocos días e incluso pocas horas de vida. Viendo acercarse la muerte, Josefa hizo venir a un sacerdote salesiano para poner en orden su vida sacramental, porque sola estaba casada por lo civil. Conmovió el pensar de los cinco niños que iban a quedar huérfanos. Organizó una novena de oraciones pidiendo la intercesión de las de las siervas de Dios. María Troncati, misionera saldiciana durante cuarenta y cuatro años de las selvas ecuatorianas. En pocos días, sin ninguna explicación médica, Josefa se curaba completamente. Es un milagro que confirma el valor de la familia, conseguir que las familias se formaran en el consentimiento cristiano del esposo y la esposa. entre los... fue bautificada el 25 de noviembre del 2012. La monja italiana María Troncati, fallecida en Sucua, muere en un accidente. El 25 de agosto de 1969, la hermana María voló a Sucua para realizar ejercicios espirituales. El avión cayó poco después del despegue. La radio de la Federación Shuar dio el triste anuncio. Nuestra madre, la hermana Troncati, está muerta. Su cuerpo descansa en macas. La hermana Troncati, fallecida en el